qué tal parceros cómo están bienvenidos nuevamente a un vídeo más esta vez en american track simulator en el mapa de colombia real map y estamos en directo son más o menos las 7 de la noche estamos haciendo directos en las tardes amigos estamos haciendo directo y se me ocurrió grabar la ruta con esta tractomodula una t800 daycap estamos en calarca vamos para cajamarca déjenme comprobar que es así y estamos en calarca vamos a subir el alto de la línea en sentido calarca cajamarca vamos a ir con una carga bastante pesada como lo pueden ver aquí 35 toneladas 35 toneladas de tubos vamos en esta t800 la estalla aprendida porque venimos haciendo ruta desde más arriba venimos más arriba manizales y le vamos a prenderlos todo el tema de las luces miren nada más cómo se ve esto con las luces completas miren nada más es que a veces son tantas luces que se me pierden los botones amigos y nada amigos vamos a salir porque quiero grabar este vídeo así en modo nocturno porque el tema de las luces de las de esta tractomola se mira muy muy bacano déjenme colocar este teclado por acá que ya no lo necesito un saludo a nota que está por acá en el directo también está edward también está hay alguien que llegó nuevo no lo había visto hoy un señor que se llama leoncito crack un saludo a todos ellos que nos acompañan y a todos los que se quieran unir estoy haciendo directo mayormente todos los días cuando puedo por temas de trabajo haciendo directos pequeños directos vale vamos a salir aquí y vamos a quitar este intermitente es dirección al derecha toda la silla derecha y salimos 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 vamos a quitar esto ya no lo necesitamos vamos a quitar el tema del intermitente y vamos a empezar a meter cambio necesitamos este pero más grande ahí está bien no 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 ahí ahí vamos a ver si nos dan vía aquí atrás de este blanco vamos a esperar esto tampoco no nos da vía a ver este y este sí ok este nos dio vía y nos vamos señores vamos saliendo de calarca una ciudad muy conocida por todos los camioneros aquí en colombia no viene nadie y nos vamos para cuarta, cuarta con bajo cuarta sencilla voy a traer esta ruta voy a traer esta ruta en noche nocturna para que miren la calidad de la la calidad del mod que compramos hace unos días una de las mejores inversiones que se ha podido hacer para el canal vamos a empezar a bajar cambios en tercera vamos en tercera con bajo estamos saludando a todas las personas que están conectadas en el directo como es Ismael saludito Ismael esto está siendo grabado para youtube tal vez en algún momento vamos a colocar el chat de del directo aquí para que se pueda mirar en la pantalla también y que se den cuenta que no estoy solo saludito a todos los que están por ahí conectados a esta hora que vamos subiendo, vamos subiendo para el peaje en este momento son las 10 y media dentro del juego, 10 y media, 10 y media bastante oscuro, lo cual me gusta para el tema de las luces el problema es que no le tengo tanto el, digamos que el manejar en tercera persona soy más de primera persona, esto es primera persona, esto es tercera persona así que un poco de paciencia, pero obviamente a mi me gusta muchísimo esta porque se mira toda la calidad de las luces, miren las luces como se ven esos son luces de neón, se ven muy muy bacano uy me abrí muchísimo a izquierda, vamos a primera persona oiga, yo no les había dicho, pero un accesorio que les recomiendo a todos los que tienen volante es este, este es como un pomo que lo agarras y te da mucha maniobrabilidad y te deja dar el giro mucho más rápido casi le pego a la pared, pero con la buena velocidad de este se puede esquiar leoncito nos dice, para cuando voy con los seguidores amigo, se vienen cosas estén pendientes al disco porque ahí vamos a estar subiendo las rutas uy, que le pego le vamos a bajar un cambio esta curva es bastante cerrada, no me he dado cuenta en el gps y llevamos dos gps llevamos dos gps no sé cómo se mire la calidad del directo pero por ejemplo estos reloj yo los miro full calidad para hacer un convoy las personas que quieran unirse a mis rutas en los directos o de pronto grabar conmigo y subir para youtube tienen que tener el colombia realmap con la segunda expansión el tráfico y el paquete de simulación mods colombia si lo quieren grabar en este o podemos grabar también en el mapa base en el american track simulator vale ahí se pueden dar varias opciones estén pendientes en unos días porque voy a empezar a enseñar cómo comprar el juego hasta en dónde comprarlo dónde comprarlo casi a precio regalado páginas obviamente totalmente legales para que estén pendientes simplemente es que en la página que te lo da súper regalado por así decirlo o en precio muy bajito en estos días no ha dado promociones entonces yo tengo que estar pendiente para grabar ese video se estrellaron estos dos vea el bombero le dio al a la tractomula pero no pasó nada me va a dar a mí no amigo cuidado que hace a ver a ver listo pensé que me iba a dar a mí ahora yo para arrancar aquí con 38 toneladas le cuento parcero arrancamos sin problema así que las personas que quieran hacer ruta conmigo se les va obviamente a facilitar varias opciones no tienen que tener todo full con el mapa base del American Track Simulator nomás podemos grabar pero obviamente yo soy más del Colombia Real Map y si tiene todo pues de una bueno de noche se complica muchísimo por la porque se pierde mucha visibilidad pero vean esta esta T-800 como va ya sabía yo que le iba a pegar no quiere entrar el cambio no quiere entrar el cambio what lo vuelvas a primera yo parcero Texas como vamos estamos haciendo una ruta en vivo y también la estoy grabando en la estoy grabando para YouTube mi compadre en Texas no me acordaba que este tramo era bastante complejo curvas muy cerradas y el tráfico no es que ayude muchísimo no tenemos luces o sea no tengo más luces sino esas se supone que son suficientes el problema es que vamos muy 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 pesado vamos con 35 toneladas lo voy a dejar le voy a bajar un poquito más ok 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 vamos bien es que como tengo poca visibilidad y esta gente cierra muchísimo tengo el tráfico en uno que tal si lo coloco en diez no puedo jugar que venimos bien uy mala esa Texas mala esa que hiciste es que cuando cuando le metemos un poco de peso a la tractomula se sienten muchísimo en los pedales en estos pedales estoy hablando porque estoy acostumbrado a que si yo acelero la tractomula responde pero en este caso como que demora muchísimo en responder me gustan las rutas nocturnas porque se mira mucho el tema de las luces vamos a atravesarnos por acá y luego acá ok ya vamos llegando el peaje al peaje de la línea creo si no estoy bien aquí no vamos a usar freno de motor ni para nada pero si le pegamos le pegamos a un borde creo hay que mirar los daños pero no no creo que sea mucho oiga pensé que ya vamos a llegar y nada nada aún ok metemos un cambio más y la bajamos a cuarta cuarta con doble o con bajo es que vamos muy 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 pesados intento acelerar al máximo y no me dejan aguantame ya te leo dice ya vi porque te dan y se nos quedó y el bot detecta mucho spam de emojis y te bloquea el comentario pero ya te leí porque me demoré en mandar la cuarta y me la detectó en otro cambio vamos a quitar este espejo y le vamos a tomar una miniatura aquí que ahora son 11 y 24 casi a medianoche pasando el alto de la línea bien vamos a enter y nos vamos para el alto muy muy bonita vamos a tomar una foto aquí vamos a tomar otra aquí vamos a tomar otra acá y otra acá listo para la miniatura del video no, no, no cuando yo digo la hora es dentro del juego aquí aquí ya se le dice son las 11 y 30 de la noche aquí en mi país son las 7 y 24 y bueno señores ya pasamos el túnel de la línea ahora vamos a pasar el sector de los túneles vamos a algo que aprendí es a subir los vidrios ah pero de este lado no puedo de este lado si puedo por el tema de los gases a ver si lo subió no, no lo subió lo vamos a bajar igual y se viene en el tema de los gases el tema de los túneles amigos el primer túnel vea es muchísimo vamos a quitar este cuadro de diálogo como full 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 pesados siguen en el segundo túnel el del túnel de los colibrís pasando aquí a media noche en el alto de la línea vea y gente trabajando aún vamos a poner luces bajas ok ya empezamos a tener un poco más de revoluciones tercer túnel el túnel barranquero dice ahí hermosa postal vamos a dar un poquito más y este túnel ese es el túnel de la línea vemos el equipo de rescate ambulancias bomberos atentos a cualquier situación y así se ve pues atractumula por fuera tengo que asignarle otra tecla a ese a ese comando ahí porque me da interferencia cuando quiero subir el vidrio me sale este cuadro de diálogo que es de un motor gráfico y tengo que asignarle otra tecla y vamos bien oiga esta ruta se me va a demorar un poquito porque no contaba con tanta curva y el tema es que llevamos mucho mucho peso recuerden que estamos en directo a esta hora en colombia son las 7 y 27 de la noche saluditos al texas al nota creo que está por ahí también edward carla hay otra persona que está por ahí pero se me fue el nombre justo en este preciso momento el leoncito crack creo que lo alcancé a leer y a todos los que nos siguen muchas gracias por seguirnos muchas gracias por todo el apoyo bendiciones para todos a bordo esta T800 full rojo el rojo el rojo es uno de mis colores favoritos vamos subiendo a una velocidad promedio de 48 kilómetros creo que vamos bien a ver si vamos bien si 48 kilómetros uy 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 se nos va se nos va casi atropellamos a los bomberos claro hay tractomulas que nos pasan como si yo estuviera parado pero por el peso si yo llevara tipo 25 toneladas o 15 ya la ruta la habíamos la habíamos terminado hace rato para cuando trae buses oiga eso es un muy buen dato he estado buscando un mod de bus pero es muy difícil encontrar uno que le sirva al menos las puertas que me gusta hacer la animación de de las puertas cuando abren y se cierran vengo a entender eso me gusta hay un hay un mod que yo lo subí hace por ahí unos 6 meses no lo he encontrado nuevamente así que hay que esperar a ver si lo encuentro o o de pronto alguien que edite mos lo compro o le digo que me deje grabar al menos un video hay que negociar la vida se trata de negociar pero si si es un muy buen dato texas gracias por por estar ahí pendiente vamos a aplicarle un poco freno de motor prendemos luces ok ya salimos de los túneles el túnel de la línea que es el más largo y el último según el juego y según la vida real obviamente porque esto está basado en la vida real oh aquí viene otro túnel como se llama este túnel loro orejiamarillo ah bueno pues seguimos con el tema de los túneles y creo que ahí adelante viene otro creo que el túnel de la línea es el más largo pero no es el último ok para que no confundamos las cosas vamos a bajar full freno de motor pero la voy a frenar un poco ok y ahí ya la podemos bajar en un freno de motor pasando el túnel de la línea a las 12 de la noche ese va a ser el título del video aquí le ayudamos un poquito con el del pedal y bajamos un cambio y le vamos a colocar en el nivel 3 de de freno de motor ahí vamos muy 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 acelerados aquí viene otro túnel bueno no alcancé a leer que decía ahí bueno ahí le bajamos un cambio más túnel las huacas solo frena de motor amigos solo frena de motor el freno de pedal solo para una emergencia así que va fresquito por si lo necesitamos en una emergencia y bueno este si es el último túnel nos vamos a pegar aquí a izquierda porque tenemos que coger izquierda porque ahí ya me aparece en el mapa Cajamarca señores bueno llegamos a Cajamarca y llegamos a Cajamarca una de las ciudades más lindas para mí que hay junto con Calarca y Finlandia muchas ciudades muy bacanas en el eje cafetero vamos a llegar hasta el sector de del otro a ver como se llama el otro taller y ahí vamos a terminar la ruta porque llevamos 25 minutos de grados dice no apoye la piratería ojo con eso no apoye la piratería este mapa porque donde lo pirateen no lo actualizan más y eso si me jodaría a mí Colombia Real Maps ATS vamos a dejar que salga toda la publicidad del Colombia Real Map aguanteme aguanteme porque estoy full concentrado aquí me salí mucho a izquierda por estar tratando de leerlos necesito necesito que todas las personas que estén aquí en el directo escriban ahí algo para ahorita al final del directo nombrarlas bueno al final de este video también que ya vamos llegando y bueno aquí vamos a entrar a izquierda así que desde acá le coloco el direccional al que viene atrás y ojalá bueno ahí viene un ánimo y después de la ambulancia entramos quieto no quiere entrar el cambio what ahí vamos entrando suave aquí hay te recto mola no alcanzamos a dar la vuelta o no vamos a colocarle neutro y frena estacionamiento y intermitentes bueno parceros esto ha sido todo por la ruta de hoy gracias a todos los que le dan like y si se suscriben y por último quiero enviarle un saludo a todos los que están acá en el directo a nota a edward al texas creo que está por ahí también carla también está leoncito y a todos los demás que se han conectado y no han escrito saluditos y bendiciones así que nos vemos en una próxima ruta adiós adiós